Hola chicos, hoy les voy a enseñar a cómo dibujar un auto en una calle. Primero, hacemos la calle. Ahora, bien, bien, sigamos, sigamos, bien. Vamos. Hacemos, todavía, todavía, vamos con el auto. Bien. Ahora, vamos a hacer las ventanas. Hacemos las puertas. Y hacemos, ¿cómo se llama? Ah, sí, el cartel. Ustedes escriban el barrio que quieran. Yo estoy escribiendo este barrio porque es de Argentina. Si ustedes, no sé, son de España, escriban un barrio de España. Un barrio, bueno. Un barrio de España. Y, si ustedes son de Alemania, escriban un barrio de Alemania. Si son de México, no sé. Escriban una provincia, un pueblo. Lo que ustedes quieran. Otro país, por ejemplo, las fronteras. Pero bueno, vamos con el sol, vamos con las nubes. Vamos. Vamos. Bien, 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 bien. Vamos. Ah, la flor, muy importante. Los detalles son estos. Estos son los detalles. Yo no quiero, no voy a pintar. Pinten como ustedes quieran. Yo solo me los quiero enseñar a pintar. ¿Saben? Digo a dibujar. ¿Saben? Chao.